Amigos, la invitada especial de esta noche, wow, productora ejecutiva de primera fila entertainment, empresaria, dueña, dueña de Luna Moon Family Cuts, damas y caballeros quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a la dama Etel Dávila, wow, Etel, bienvenida estar frente a esta bella mujer, pues quién, quién no se pone nervioso, verdad wow, Etel, de verdad es un honor, un placer para mí tenerte en mi programa y pues que hayas aceptado, verdad, estar aquí bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todo tu público perfecto, hoy es este, Etel, vamos a empezar con la entrevista porque la gente ya quiere saber quién, quién es Etel Dávila y de dónde es bueno, Etel Dávila es una mujer tan simple, tan sencilla y este, no me considero nada, nada, nada espectacular y soy originaria de Monterrey, Nuevo León mira, mira esa foto y dime, dime quién es él no voy a decir quién era porque él aún vive aquí entre nosotros vive en nuestros corazones exactamente, quién es él pues él es el máximo exponente de la música grupera es el ídolo de multitudes y es mi amor, Rigo Tobar tu amor sí, mi amor fíjate que cuando yo supe de la música de Rigo yo tenía, yo creo que tenía como 11 años 11 años recuerdo muy bien, como que si ahorita fuera que cuando fue el, no el homenaje fue una presentación de Rigo Tobar en la ciudad de Monterrey ok y el lugar donde se presentó fue en el río Santa Catarina y fue ¿y cuál, cuál es la canción favorita de Ethel Dávila? tengo dos dos este, mi favorita por máximo por todos los tiempos y que yo sigo añorando este, un episodio con tan hermosa canción es mi amiga, mi esposa y mi amante ¿cómo, cómo nace la idea de hacer el homenaje a Rigo Tobar? bueno, esta es una, es una historia el homenaje a Rigo Tobar nace en inspiración de otro evento que se suscitó aquí en Houston hace dos años ok, seguimos, seguimos, seguimos con la entrevista Ethel, Ethel Dávila wow, es oye, ¿no se te hace precioso ese nombre? no, eso ¿por qué crees que lo estoy Ethel? repite y repite Ethel hay una persona que lo nombra bien bonito que dice Ethel Janie Canales dice Ethel ah, sí, sí, sí oye Ethel ¿estás segura que tú eres de Monterrey? ¿no será que naciste en, no sé, en Europa? en Europa tiene porque mira, ese perfil que tú tienes wow qué hermoso perfil, de verdad ay, ahora sí me pusiste como como cuando tenía 13 años ¿cómo? pues nerviosa, Manuel nerviosa no, no, no bueno, seguimos, seguimos entonces platícanos, platícanos sobre el homenaje bueno, retomando el tema del homenaje pues es algo que que ya es mañana mañana ya el homenaje, el tributo al grande de Matamor este, el evento es 100% de mío de primera fila no hay nadie no hay socios no hay apoyo no hay padrinos no hay nadie ¿y vas a tener algunos invitados especiales mañana allá en el evento? sí, claro que sí habrá este muchas personalidades que conocen mucho que conocen mucho sobre la historia de de Rigo Tobar mucha gente que realmente compartió que trabajó que convivió realmente directamente con el mucho más la verdad que es un honor yo quiero hacer énfasis este por eso acepté venir al programa porque yo quiero hacer énfasis y realmente expresarles mi sentir acerca de este evento este porque yo le le digo a Riguito Riguito diles que es un evento bien bonito diles que es un evento que nace de un sentimiento del corazón dile que es un evento o sea dilo pero yo creo que por más que él se esmerara nunca va a decir lo que yo puedo lo que yo puedo expresar ahorita este realmente les digo que va a ser un evento muy bonito hecho con toda la mano hecho con todo el corazón hecho con con la máxima calidad y platícame empieza todo a las 8 verdad si las puertas abren a las 8 de la noche ok si desde ya va a estar todo listo todo arreglado todo en perfectas condiciones todo todo va a haber música este de DJ ok va a haber música ahí para que te empieces a relajar y realmente el show de don David González y su grupo mi matamoros querido maybe será a las 10 de la noche donde la gente ya llegó donde la gente ya está como ya esperando la hora de que don David González le empiece a sacar lumbre a esas notas musicales el primero es que cuando que cuando ves a Ristori a Ristori Ristori a Rigo Tovar Ristori lo ves y está cerca de él sientes la esencia de su papá de verdad si claro o sea sientes sientes algo o sea si quieres abrazarlo y decir tu papá yo lo adoraba yo le dije wow ahora sabes que Manuel Armando sabes que se practica ahora entre oye vas a ir a tal evento este no porque va a ir fulana o esto o lo otro o también te hablan y te invitan oye este quieres venir oye si te llevas con fulana o está mal wow yo digo yo no tengo problema absolutamente con nadie con nadie ah saludos para ahí para el MZ el MZ claro que sí un abrazo amigo mío yo digo una cosa yo estoy viendo a mí nadie me manda saludos a ver todos mis admiradores amigos que me mandan messenger por privado para este a ver sí ahorita nadie me dice ni hola ni nada pero oye tengo cientos de hola hola oye que hurto cantar yo no sabía que te he cantado cantar sí claro no cuando va cantando el carro la voy a decir la de montado ya en mi caballo pasando por la pradera nunca has pensado hacer un dúo con sí yo creo que cantar voy caminando a la orilla del mar la brisa sienta mi cuerpo llegar y recordando que pudo pasar este cariño que llegue a soñar bueno ahora sí pues yo creo que ya nos despedimos sí ya después de ya sí ya muchas gracias por el tiempo nos diste mucho tiempo gracias a ti y pues invítame otra vez te voy a invitar otra claro que sí tú sabes que yo siempre te había invitado pero tú siempre decías no 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 le gustaba salir en cámara pero ahora sí no me gusta no tampoco no le gusta pero mira mira riguito mira el perfil mira la personalidad está como para que esté aquí verdad este en un programa en un programa claro de televisión claro de verdad tiene todo todo el perfil tiene mucha personalidad bastante de verdad que sí muchas gracias Manuel Armando de verdad pues muchísimas gracias amigos nos vemos el próximo jueves a la misma hora y muchísimas gracias riguito gracias gracias a ti Manuel Armando Andrita gracias por todo y nos vemos adiós